¿Cuántos les pongo cada uno? Unos cuatro Tres, sí Cinco, seis No, cinco Así va, así bien presentado De los que no están calientes Capaz que no, a la María Camino a la María Y le meto un planado con él a mí Si yo no puedo, le voy a meter el chiquito con pico Baje Como la María no se preocupe por ustedes No aguanta, dice la María No le aguantaste a la María el primer aeropuerto No, dice, a vos no te aguantas con muchos pesotes Dile, lo echa a Loma, es lógico No es ganada, amigo No es ganada, amigo Bueno, pero Por ahí Con sapito también flado por allí Llévele La justilla A la chiquita, vamos a ponerlo aquí a la chula Oye, chiquito Como él dijo que lo quería grande Olo, hombre, póngame Ingrata, ya estuvo Ya estuvo, Katherine, ya Cuéntelo Chiquitina Vaya, dale Espere, le voy a echar miedo 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 Allá, niña Yo quiero agarrar los más chiquitos Siente Siente Chale, más Ya como que fuera sopa esto Chale, hombre, no se da chiste Ralo, dijiste que era dulce Ralo, quedó el Quería más dulce No, el dulce Quería más juego, como esto Puro juego Este es uno Echa agua Le echamos Ay, que llama dulce Bueno, también Pueda pasar, bien pasar Le pasar Aquí está ¿Te gustó la chulona? Chiquitito Bueno, el nombre de esto El hallar y lleble Alimento ¿Qué le es? ¿Qué le es? ¿Usted quiere más? ¿Qué le es? ¿Qué le es? ¿La muchacha ya es? ¿Qué le es? Llega a la cuarta Katri le digo a Mincho Le voy a tener una cuchara pero sí que no ¿Vos me le echaste gran copa ni más la mexida? ¿Hay que enchilarte pues? No, no he olvidado todavía Hágale Hágale lo que va a Iván, María ¿Qué le es? ¿Qué le es amarillo? Ay, pal amarillo ¿Qué le vas a llevar? A mí te lo vas a poner esquivado Me llevo como 80 de sol Me llevo como 80 de sol ¿Cantos tamales llevados? ¿Cuántos llevaban? ¿Un 25? Ahí está la niña Maris como 25 tamales le llevaron cada uno hasta predado lo llevaba como que era predado su hija allí agarra entonces nosotros agarramos ella dijo agarra los 30 cada uno como que no llegó a la casa no porque y lo repartió en del de la suegra y lo repartió y lo repartió ni uno y quería salir por la casa y lo llevo a guatemala y lo llevan y lo llevan a la casa y lo llevan a la casa y lo llevan a la casa ya los habían descongelado y no hay regalados como para comer para regalar y comer y luego tengo otras cosas en la refre como la refre es bella la refre es bella déjate bella bebe que esta untada y mamá ella los pude haber afectado a la hora de hacer ¿y mamá? ¿9 o 10? chida te quiero no, yo fui bien legal, yo 25 llegaba nomás pero sí, estaban riquísimas yo en la noche que llegué me volé no, pero yo cuando después que vine desde allá de Esquipula comí ese día en la noche y en el siguiente día también todavía vaya, mire yo pero estaban buenos no, es mentira, yo aquí me había comido como 5 me había comido como 5 y en la noche que llegué a la casa después de aquí me fui a volar otros 5 todavía te has volado 30 yo me comí como 3 3 de los bocados me llevaba 5 bueno, 3 de los que me acuerdo 100 yo chila te quiero mi tía todavía agarro ya va a tener los vasos ahí están los 4 ¿qué están los 4? es amargo muy tarde es que volaron para que se induzca a mí amargo me gusta no, es que no es amargo es simple ajú vaya, a mí eso me gusta pero con azúcar yo de la misma miel esto ojo a la mitad yo con negro me cuate volado este es a todos ya ya a todas las así me gusta a mí como a todos porque yo le está azúcar no me gusta decirlo ni a Mati no le dieron así ¿qué quiere? aquí está Andi quiere el chilate ella pero ya ahí veo sí hombre ya está mucho sopa mi chat y mía y todavía no está echando más poca como que sopa de pollo este bebolado todo grasoso papi solo una tía quiere el chilate puro relleno de chiles espérate ni saque el chilate ahí pero ya ahí el bebolado ya está eso está caliente se va a tomar la lluvia sí ya pero no ha hervido así no pero está bueno hasta que no herva muy bien ya está humando sí, ya está bueno ya está bueno dale para afuera conmigo se lleva tal vez afuera lo dejan durmiendo afuera quedó durmiendo una vez usted ya no jajaja en la cocina si estás durmiendo no leays solo un lámpara pero una mioculla está bien la lampara muy poquita que eh muy poquita esa poquita tenía yo 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 ni le gusta mi hábito a qué le he considerado sí el gana te va a hablar María, mire la Norma le echó más, mire. Mire, mire, mire. Debe que usted me haya echado un poquito, mire la gráfica de Chamincho. Ahí mirá el video, vos, María. Ah, para ver el video, ¿por qué vos lo echaste primero? Yo le hubiera echado un poquito a la vista. Echle otro plato, María. Sí, solo para remojarlo. Pero qué es, ¿me lo que me voy a llevar? Yo soy paliciero. Yo también me voy a llevar un poquito. ¿De esto? Sí, lleve. Me voy a echarle el chile. Para que vean que hay nada de desperdicio, mire, ahí te voy a llevar el dulce. Estoy agarrando con mi papá, te lo voy a echar. María, déjame la Norma y te voy. La abuela o te la voy a bajar. Yo no voy a quedar. Sí, anda, siento. Y no, ya las traes, don María. Me está regalando. Me quedé con una bolsa. Las andalistas, ya, mamá. Sí, hombre. Sí, mi niño va a estar vestidiando. Catreño limpiando aquí la barba de él. ¿Por el dedo? Por me. Mira, mire, mire. Es lo que digo yo, mire, que la inteligente, ¿ves? Va a ir viendo que le viene a una banda en la chave. Le chumaba y ¿qué? María, échale una vez de un lado aquí, porque yo... ¿Y yendo, pues? Ah, son los suyos. Ah, son los de ella. Se los pichonadándome y los dejaron. Pero yo me estoy empalagando ya. Mira, la banda. ¿Qué daño le hicimos? Mire, chel. En la banda, si lo dejamos, qué daño le hicimos. Mi mamá, pero que ayuda para estar la más falsa, nena. Écheme un pasito. Ya hoy sí, ya está hirviendo. ¿La mitad? María, yo estoy inteligente. A ver, ahí abajo los bolados secos, y ahí abajo un poquito. Aparte. No, ese chilato iba en un boladito. Ah, es como que andan un montón de bolsas ahí. Me siento, anda, Lila. ¿En la bolsa hecha el chilate? El chilate es el hecho de pareja. Ya, ya, sí, mire. Yo aquí, ven, para acá, y doble bolsa. La normal, María. Vamos a tomar bien tranquilo. María, échame un poquito de chucas. ¿Ya lo llevo, Yoli? ¿Qué? Chilate. Por favor, poquito de chucas. A la tía. La de llamar y la de tranquilidad. En el suelo. Llevarlo, Diego. Llevarlo. No, aquí tengo. No, bombas. Sí, tach. María, yo no me lo llene, ya, ya. Pero, eh, sí. No, no le llenamos, ni a mi madre. Ya hay nadie. Pero ahí van a quedar. Llévenlo, pueden. Vamos a tener acá, estoy lleno, por favor. Por favor, ¿por qué creen que estoy chistando? No, usted, ¿verdad? No, 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 no. Estoy chistando, yo, no. Minchu, voy a reír. Me suelto la risada. ¿Eso, me interesa un poquito, pues? No, yo puedo llevar, porque yo no he comido aquí. ¿Qué coges? Mira, voy a consumir, pero yo, ¿qué? Y como yo también traigo. Un vaso. ¿O no se hace agua o al Santa Po? Un vaso para, no hay vaso ya. y una taza y una taza la voy a llevar porque la lleva el pichete Mincho ya me pide pero ya yo voy a llevar a tomar Mincho le va a llevar a chilates Mincho Mincho como a la casa anoche aquí en la silla voy a poner una china cuídate pues va a quemar esto no lo voy a soltar porque usted no va a hacer lengua voy a ponerlo écheme un poquito ahí ya espérate aparte buscate capichelada bye ¿qué queremos? ¿qué queremos? tiene que enfriarlo en un guacalito y lo mete en la pila bueno ¿lo puede calentar? sí métalo en un guacalito y lo mete en la pila guay 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 guay